Contigo nuevamente, ¿qué pasó? Así es, Lady, hay gran movimiento ya en el interior de esta clínica Santa Catalina y aparentemente se asaría el cirujano en cuestión. Hay que resaltar a ver si nuestra camarógrafa Raquel, hay justamente personal de fiscalización de este distrito, además también miembros de su salud. Son trabajadores los que vienen recibiendo a estas autoridades por el momento, pero algo importante, Lady, es que un miembro de la Municipalidad de La Victoria ha indicado que se va a proceder a clausurar este lugar, Lady. Y adivina por qué, Lady, ¿por qué? Porque este lugar tenía solo autorización para funcionar como un consultorio, más no para intervenir quirúrgicamente a personas. Es lo que mencionó un representante del municipio de La Victoria, Lady, grave, grave, muy grave, y ellos van a salir en cualquier momento, igual les vamos a consultar qué cosas se van a recabar, cuál es la información que van a solicitar, pero que la clausura se dé, según el representante del distrito de La Victoria. Claro, pero Marilu, lo que tú me acabas de decir... Y no pudieron haber super...